Debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Si hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar A este altar con flores De hacerme pongo a llorar A este altar con flores De hacerme pongo a llorar Debo de aceptar que todo fue un martirio De aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Y me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé que tan triste de ser lanzar A verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otros días de casar Llorar